Hola, les saluda Ivet. Espero que estén bien. Bienvenidos a todos los que siempre están aquí conmigo y a los nuevos también bienvenidos. Un momentito, estoy cortando un papel, un vinil de Iron On y como que la máquina se quedó dormida o me di yo. Uno de los dos. Ahora va a cortar. Ok, ya está cortando. Ok, este video va a ser un video corto. Solamente les voy a enseñar cómo decorar una cartera de cosméticos. Voy a utilizar dos colores, pero los dos colores son de Iron On que son para la tela. Es bien fácil, ya verán lo fácil que es y les va a gustar mucho. Y esto también puede ser un bonito regalo. O para las maestras, o para la secretaria de la oficina de los médicos, o para la vecina, o para alguien que le quiera regalar algo y no sepas, no quieras gastar mucho y no, no sabes bien los gustos. O también para tener ciertos regalitos en el árbol. A mí me gusta siempre tener ciertos regalitos en el árbol que le vayan a todo el mundo. Porque si llega alguien a mi casa de improvisto, yo siempre tengo algo extra que regalar. Ok. So, vamos a buscar aquí. Ok, vamos ahora a... Déjame quitar esto de aquí porque ya no lo necesito y así voy a trabajar más cómoda. Ok. Perfecto. Ok. Esta es la cartera de cosméticos. Voy a sacar de aquí el color gris. A ver si estoy... Ok. La cartera gris. Miren, es en tela, bien bonita por dentro. Ok. Entonces, la voy a hacer de este color. Pero antes tengo que sacar lo que imprimí. Y ese es el problema. Porque para sacar aquí cosas como ese con mucho brillo es difícil de encontrar. Pero no imposible. Yo lo que hago es voy hasta donde esté y de ahí entonces corto. Ok. Ok. Por eso tiramos ahí, que está de más. Ok. Yo siempre también cuando hago esto trato de dejar el dibujo en la computadora para dejarme llevar. O sea, para dejarme llevar que todo esté como tiene que estar. Ok. 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 Yo creo que ya aquí se está acabando. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. 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 este está bueno y éste lo retiramos y ahora yo tengo que sacar de aquí no tengo que sacar de aquí y déjame ver aquí tengo una cosita aquí y otro tengo la de aquí otro papelito y estoy mirando la computadora 7 fijas en la computadora y tengo el diseño entonces en eso y que me estoy dejando llevar entonces aquí tenemos otro pedacito más esto es bien fácil y estos regalitos quedan bonitos y a todo el mundo le gusta porque a quien no le gusta maquillarse a todo el mundo le gusta maquillarse por lo menos si no te gusta mucho color te gusta un polvo como sirve también tú sabes para qué sirve también yo pensando para los lápices y esas cosas para muchachas de escuela para mi sobrina para cristiales entonces aquí también es fabulosa estos mensajes también se pueden hacer en español pero si tú lo quieres en español se hace en español aquí tiene que haber algo déjame ver cómo me dejo llevar porque de verdad que es bien difícil es bien difícil encontrarlo porque dónde está la a no dónde está la la de por aquí que hay algo vamos a ver por aquí ajá esta es la P y después tengo que sacar por aquí vamos a ver por aquí aquí tengo un pedacito por aquí hay un pedacito ok y por acá hay otro pedacito perfecto perfecto ok ok qué color bello verdad que sí beautiful ok ya está esta ready ok entonces aquí voy a sacar porque donde están las estrellas las quiero hacer en rojo para darle más más vida por la sencilla razón de que la cartera es gris el azul es bello pero si le pongo yo me imagino que si le pongo un poquito de rojo rosa o algo me le va me lo va a ayudar más son en esa andor vamos a ver es que tú sabes una cosa tengo espejuelos tengo la ventana abierta y no veo no veo es increíble adiós por qué pasó aquí no me lo cortó por qué no me lo cortó lo voy a tener que poner de nuevo para que me corte las estrellitas porque las estrellitas me les va a dar me les va a dar mucho vida a la cartera vamos a ver le pongo otra vez otro pedacito de de vinil aquí ok un pedacito de vinil entonces le voy a dar para que me lo printe de nuevo vamos a ver si lo que quiero es este lo que quiero es este nada más vamos a ver perfecto entonces fíjate la parte que yo creía que iba a ser más fácil no me lo cogió ya me lo está cortando como estaba diciendo estas cartelitas son muy buenas para regalitos para uno mismo para guardar sus papeles vamos a decir que a veces uno anda con papeles que tiene papeles importantes quiere cargar siempre con ellos en la cartera uno los pone ahí y y resuelve bastante y si saca la cartera en algún sitio para sacar los papeles se ve algo bonito no se ve un sobre todo dañado un doblado el fecho so es muy buena opción son cositas simples cositas fáciles para ser bien económicas y a todo el mundo le gusta ok vamos a ver ahora ok tengo un calor entonces como estaba diciendo el problema es tengo la luz la ventana abierta para la luz la ventana caliente para la luz tengo tengo espejo al opuesto y no veo y no veo perfecto entonces voy a prender ahora la máquina para que se me caliente entonces ahora lo que vamos a hacer ya tengo todo ahora lo que vamos a hacer lo primero es poner aquí vamos a ver si pongo esto aquí para que esté en el medio pongo al revés yo viro esto al revés y aquí en el plástico donde no moleste nada yo le doy un piquetito para saber que es el medio no se si ahí lo puedan apreciar entonces vamos a poner la cartera hacia abajo yo pongo esto aquí vamos a ver aquí para saber cuál es el medio ok entonces cojo esto y lo voy a poner aquí ok vieron que está en el medio ok lo voy a poner aquí ok ya está ahí voy a poner el papelito que la proteja porque así me protege la cartera y también me protege la la tela estoy esperando que esté caliente vamos a ver ok esto aquí y lo pongo abajo del cicle no quiero que me vaya a hacer daño en el cicle ok vamos a presionar un poquito no es una cosa de que te vayas a matar solamente presionar y nada más y lo dejamos como algunos 15 segundos y en estos 15 segundos vamos a ver voy a ver si ya puedo sacar el plástico para entonces poner las estrellitas ok acuerdos en siempre sacarlo de esquinita ok así de ladito no de lado porque como que jala la tela más ok miren como está quedando me encanta díganme si les gusta ok entonces ahora las estrellitas las vamos a colocar eh donde vamos a ver tengo que hacer la gente de acito porque las printí muy pegaditas ok a lo mejor hay unas que son más pequeñas eh en la cartera ya ves unas son más pequeñas unas son más grandes pero ah a ver aquí espérate que esta me la puede dañar ok ok esta la vamos a poner aquí es bien fácil es entretenerse jugar con las cosas ok aquí yo a mi todo lo que sea colocar cosas aquí colocar cosas allá me encanta yo mi esposa me dice dios pero de donde te sacaste tantas manualidades porque mi mamá si cocía mi mamá era una tremenda chef pero cosas así mi mamá hacía muñecas de trapo también fíjate pero que no era una cosa así que como a mí que yo me levanto y lo que quiero empezar ya no era así tanto pero le gustaba también entonces me tengo dos y tengo una sola estrella eso la voy a poner aquí ok entonces ahora voy a ponerle otra vez el papelito vuelvo y le digo para proteger el vinil y para proteger la cartera y ahora si lo voy a dejar por 30 segundos le estoy diciendo para que no ponerla en el cíper porque si la pongo en el cíper si puedo derretir el cíper entonces ya no hay cartera por favor si les gusta el video si les gusta la cartera compartanlo suscríbanse en el canal denle con el dedito para arriba que les gustó pónganme en comentarios que les gustaría ver que yo hiciera que les interesa si quieren ver los ornamentos para el árbol si quieren ver regalitos de navidad si ustedes no me dicen yo no sé qué hacer no sé qué en realidad qué es lo que ustedes quieren ver so sería de gran ayuda que ustedes me digan qué les gustaría ver ok ahora lo que hacemos es le quitamos el plástico ahí esta no se pegó déjame ver esta esta tampoco se me pegó y qué pasó déjame ver necesita más tiempo ok más tiempito so vamos a darle un poquito más de tiempo so si ustedes no me dicen qué quieren ver yo no sé so necesito que me digan qué quieren ver necesito que compartan este video para sus familiares a sus amistades como les digo yo en este canal no vendo nada solamente trato de enseñarles lo poquito que sé me gustaría hacerle un canal grande no para ganar dinero no es el propósito mío el propósito mío es compartir hacer amistades que ustedes me digan qué saben hacer yo lo hago y así seguir compartiendo y hacer un grupito donde podamos pasarla bien ese es el propósito de mi canal ok so si me pueden ayudar en eso yo se los voy agradecer mucho ok vamos a ver si ya ok vamos a ver no si no se pegan si no se pegan no las pego y las dejo en azul que están muy bonitas en azul pero se están pegando ya pero todavía no están pegadas ok vamos a seguir tratando no nos vamos a dejar no de verdad si no se quieren pegar a mí me gusta la cartera azul como está anyway so yo lo puedo dejar así si no se pegan ahora lo dejo así vamos a ver que pasa porque tampoco quiero seguir tratando y que se me vaya a dañar después que está tan bonita y el el como digo el el patrón la la pintura era toda en un solo color yo fui la que quise cambiarlo so por eso también es que el azul que usé es un azul que tiene mucho brillo y a veces es difícil que otro material se pegue a él eso eso también puede ser pero les enseñé a hacer una cartera bonita anyway ya se está pegando es eso es que el material es difícil para para es difícil para pegar uno encima del otro ok vamos a ver ok déjame despegarlo que se me caliente bien para solamente darle unos segunditos de de calor yo creo que es que como las estoy poniendo encima de lo azul a lo mejor si las pusiera fuera del azul fuera otra cosa tú sabes que yo voy a tratarlo así lo voy a poner aquí a ver cómo pasa porque ya creo que es el azul es muy fuerte y y con el brillo no deja ok déjame ver esta esta ya no la voy a poner mira esta se pegó esta también se pegó y esta también vamos a ver lo voy a dejar así y ahora vamos a darle 15 segunditos más a ver ok pero esta cartera miren esta cartera me costó creo que fueron 3 dólares o 2 y pico el vinil no se gastó nada y vamos a decir que gasté en un total de 3 o 3.50 y ya se hizo esta cartera yo creo que está buenísimo y ven para ustedes hacerla para ustedes venderla también está a muy buen precio ok y ahora se acercó así extraña o con estrella vamos a ver ok sacamos y esta se fue no se quiso quedar esta también se fue esta mira a lo mejor solamente queda una en un sitio bien indicado perfecto perfecto esta mira hay solamente una ya solamente esta nada más se quedó miren la cartera como quedó miren que bonita wake up and be fabulosa fabulosa ok miren no pasó nada adentro está perfecta cerramos y tenemos un regalito bonito para ponerle en un shopping bag le ponemos tissue paper y ahí tenemos un regalo si les gustó por favor compártenla ayúdenme suscríbanse díganle a sus amistades que se suscriban lo único que estoy haciendo en esta página en este canal es enseñándole lo poquito que sé y que quiero compartirlo con ustedes y quisiera que ustedes también me enseñen lo que ustedes saben hacer ok nos vemos en el próximo bye bye